El busto que fue instalado por el Centro Histórico de Sonzón en años anteriores quiso darle un reconocimiento a una de las mujeres más representativas de la historia de nuestro municipio. Doña María Martínez de Nícer nació en Sonzón en el año de 1913. Ella fue la primera mujer en escribir un libro en Colombia, heroína en la batalla de Salamina. Nació de Sonzón, nacida en Sonzón, salió de acá de Sonzón formando parte de las tropas del general Braulio Henao. La primera mujer en Colombia. Fue allí a Salamina, allí se prestó como soldado, como apoyo a las tropas y saliendo vencedores de allí. Doña María Martínez es un personaje que representa mucho la idiosincrasia de la mujer sonzoneña. La semana anterior termina siendo pintada su placa y despintada su esmalte. María Martínez de Nícer es una mujer adelantada, como la pola sonzoneña, digamos que hace un ejercicio muy parecido a la pola y que como no los conocemos no los valoramos. Por su parte las autoridades aplicarán el nuevo código de policía a quien atente en contra de los bienes públicos y patrimoniales. Es por eso que la ley 1801, que es el nuevo código de policía y convivencia, en su artículo 115, nos habla de la persona que dañe, obstruya, utilice ilícitamente o explote ilegalmente. El material arqueológico o cultural será acreedora a una multa general tipo 4, que está contemplada entre 780 mil pesos aproximadamente. También puede ser privativa de la libertad, porque es que hay un delito que es daño en bien ajeno y con un agravante que es un bien del Estado. Se hace un llamado a la comunidad en general a respetar y cuidar los monumentos y el patrimonio sonzoneño. Es llamar al civismo de nosotros los sonzoneños. Nosotros los sonzoneños siempre hemos tenido esta bondad de cuidar nuestras casas, de cuidar, de pintar nuestros balcones, nuestras casas, de tenerlas bien tenidas. Así mismo, estos sitios que nos dan identidad y que nos identifican con todos estos personajes que le han dado grandeza a sonzone. Los invito a que los cuidemos, a que los conservemos y a que denunciemos a esas personas que están atentando contra ellos. Y están siendo deteriorados por vándalos que los están pintando, les están quitando la pintura de recubrimiento. Y finalmente esto va en detrimento de nuestra cultura y nuestra identidad, porque el turista que va a llegar va a ver que la propia gente de sonzone no lo está cuidando. Entonces el llamado es a que todos nos volvamos vigías del patrimonio, que denunciemos donde estén deteriorándolo, donde le hagamos un llamado de atención. Si vemos que un niño o un joven está rayando una pared o un busto o una obra de arte, que nos volvamos todos defensores del sonzón que tanto sacrificio y esfuerzo nos ha costado construir durante muchísimas décadas, porque esta es la herencia que nosotros tenemos, este es nuestro sonzón del alma que hay que cuidar con alma, vida y corazón.